No me mire más Y pa'l que casar no me voy a acabar Y por eso ya te digo no me toques más Informativo, bueno, no me mires más No me mires más Yo soy libre, ahí mi mente No me Toques más Yo soy libre, si concierte No me mires más Yo soy libre, en mi mente No me toques más Yo soy libre, si concierte No me mires más No me Toques No me mires más ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh!